Muy buenas a todos aquí estamos Rben y Sergio K con el pollo A. Hola muy buenas a todos. Cuarta carrera ya, esta vez acuática y el pollo ya sale, míralo, míralo. Claro, claro, échame la culpa, ha puesto, go! Y yo, que hijoputa! Te fundo el motor, eh? Picha la rueda. Que me está dando! No llores. Yo te he llegado a dar a ti. No, pero yo lo estoy dando al barco, no? No, tú me estás dando bien. Pues ya se va a comer el barcadero. Gracias por avisar por si acaso, pero ya estaba mirando para delante. Bueno, esta carrera por cierto, algunos estaréis diciendo, vaya mierda, por medio del agua estira recto. Vale, pero es que vamos a llegar a una zona que aún no hemos visto y parecía muy tortuoso el camino. Muy amplio no era, eh? Tenías una pinta mala, sabes? Mala de esto de malísima, así que nada, vamos a probar. Por ahí lo mismo en una piragua. Aquí nos marca la senda amarilla, eh? Además. Más complicado, más complicado. Sí, el pollo corre mucho, eh? Esto no me gusta. No decías que la tuya tenía aerodinámica? Sí, también era más aerodinámica, no tiene la mierda esa arriba. Es el turbo. Oh, pero puedes parar, que me la... me la chuflas, tío. Es lo que quiero. Así te adelanto, lo ves? Estoy brillando. Mira, 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 yo ya entré aquí. Eso es que te dan el depósito y estás perdiendo gasolina. Dejar apretado para arriba, que así no pega tanto bote. Pero eso dime a mí en bajitos, gilipollas. Si me hubieran dejado jugar a mí, yo me sabría el secreto ese. Oh, no, 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 no. No puedes irme. Qué guapo. Ha estado bien elegir este camino, eh? Sí, sí, me ha molado, me ha molado. Vamos. Nada, esto, bueno, no tenéis más que perdido, eh? Ya la puedo liar aquí. Bueno, consta que si alguien la puede liar, soy yo. El primero que se pegue, una hostia pequeñita, la cae. Sí, porque esto... lo que viene a ser repriso o acerción, no tiene, eh? Ahí ha habido una furgueta, no sé yo si bajarme y a ver si llego antes por el caminito. Pues yo no lo quise decir porque tú ibas detrás mía, pero yo pensé, si lleves yo detrás me bajo y la cojo. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Borracho! ¿Dónde? ¡Oh, que le huelca! ¿Qué? No, no veo el camino. ¡Es a un tío! Eh, en mi pantalla se ve a un tío. No, 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 pues es mentira, eh? Hostia, qué pedazo de salto, ¿no? ¡No, no! ¡Hala, hala! ¡Pas pegando unos botes, pollo! ¡Vamos! Qué guapos los rápidos, eh? Hay que mirar si se pueden coger piraguas, ¿no? Sí, pero creo que no. Uy, 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 que me acerco mucho a la orella me quedo yo, me quedo sin agua. Mira, mira, yo qué chulo soy, a ver. A ver, Ruy te invita. ¡Hombre! Bueno, el que tenga más velocidad va a ser el que entre. Bueno, espérate que son piedras. Ah, no, que no es esta. ¿Dónde va? ¿Dónde va el pollo? ¡Me ha destistado! ¡No, qué hago! ¿Qué hago? Me cago en la puta. Yo me lo veo, que se mete pa' ahí. Este siempre tengo que hacer el gilipollas, tío, pa' que el ADN. Te recojo. Ah, no, ya viene a tu hostia. Hostia, a ver cómo se sube ahí. ¡No, no, no! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Se ha comido una piedra de mierda. Me alegro, me alegro. Venga. ¡Sal, sal! ¡Bájate! ¡Buah! Hay un barco aparcado ahí. Ha hecho un salto ahí del fin, eh. Un vaquero puede con su arma. Hostia, el pollo que ha llegado, que ha llegado por un super sitio. ¡Vamos! ¡Mierda, mierda! ¡Que ha puñado una piedra! ¡Bajo y ha puñado una piedra! ¡Que me dispara, que me dispara! ¡Corre! ¡Mierda, nada, nada, perdidísimo esto! ¡Qué asco! Pero... ¡Oh, mira! Vamos a matar a esto. ¿A quién? ¿A quién? ¿Hay gente ahí? Vamos a por ello. Hay gente, hay gente. Hay putas. Putas y barcos. Hostia, que es en serio. Eh, pero... Con la gente que hay, me disparas a mí. Es que era una prueba si podía hacer un colátero o algo. Bueno, pues hasta aquí la cuarta carrera. Esta es... En barco. ¡Eh! ¡Me ha partido la nuca! Bueno, bueno, bueno. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!